Si lloras Si llorar no es un delito Si llorar no es un placer Más mi ser lo pide a gritos Lloro y sin querer Hay gente que critica Y murmura mi conducta Más todo eso Nada importa Si lo que hago Y es por ti Y si yo lo que Yo lo hago con mis ojos Yo lo hago en mi persona De mi llanto me despojo Y si yo lo que Son mis ojos los que lloran Es mi llanto el que derramo Por una mujer que amo Las lágrimas llegaron a mis ojos Cuando me dijiste Mi linda chingira Que ya tenías Tu entender amor Dulce amor Que yo lo pude darte Y si lloro Son mis ojos los que lloran Es mi llanto el que derramo Por una mujer que amo Y si yo lo que Son mis ojos los que lloran Es mi llanto el que derramo Por una mujer que amo Son mis ojos los que lloran Son mis ojos Son mis ojos